Ciudadano, tú eres libre A ti, ciudadano libre de una España que no habla Te voy a decir en verso lo que la boca se calla Porque el verso es tierra libre, es agua que no se para Como al honra viajera que canta de plaza en plaza En la alborada serena a las gentes de templanza Así quiero que estos versos te digan cada mañana Que tu nacimiento es libre, de cuna viene tu casta Que nadie te manipule, ya es hora de decir basta De levantar la testud y poner la frente alta Y decir bien alto y claro que el pueblo ya no se calla Que ya han pasado los tiempos, que terminó la jornada Que el arado queda solo y en la era está la parva Que el pueblo ya no se une y con fuerza renovada Pregona los cuatro vientos con estrofas bien hiladas Que se acaben las promesas, que son huecas, falseadas Que políticos sin seso no prometan cosas vanas Para ganar un escaño y después ya no hacer nada Queremos que haya trabajo con una buena soldada Que se le dé al pueblo pan y esperanza en el mañana Políticos de esta patria dividida y desolada Dejaos de vanidades y pensad más en España Dejaos de vanidades y pensad más en España Gracias por ver el video